Muchas gracias, estamos ya, vamos a cambiar de tema porque ya se acerca el invierno y Gisela Méndez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Ya es la época del suéter. Ya es la época del suéter, entonces les traje algunas ideas para taparse, no solamente con una cobija, sino hay que taparse con estilo. Entonces les traje algunas ideas. Muy bien. Y voy a empezar con los hombres porque luego me dicen que hay que muy poco de amor de hombre. Entonces, este es el suéter clásico, clásico, pero lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es que traen ya estampados entramados. Eso está bien padre para estas épocas, por favor, quiero que lo busquen. Si son chavos que trabajan en trabajos formales, estos son ideales, bueno, pero este cuando ya tiene ya más textura, son para trabajos informales. Pero si no tuviera esto, lo puedes usar perfectamente para trabajar y con una corbatita se ve súper padre. Liso, digamos. Súper liso, completamente liso. Ahora nos vamos con otra idea, que es, este me gusta mucho, porque puedes hacer muchas combinaciones con él. Este es caballero. Bueno, seguimos con los chavos. Cuello en B, si tienes poco cuello, si necesitas estilizarte y verte más delgado, lo ideal es un cuello en B. Te vas a ver súper bien, también, ah, pero este también igual es informal. Y lo vas a poder combinar, la misma tela te lo va diciendo. Te lo puedes poner con azul, con unos jeans, te lo puedes poner con gris, con verde. Exactamente, con naranja, hoy día se están usando mucho los jeans de colores, este también es muy divertido, para que no vean que la moda es tristona, para esta temporada nada. Y este me encanta, sí, para las chavas, como ven, vienen las asimetrías, por ejemplo, como el que yo traigo, no es que tenga una mano más larga que la otra. ¿Como poncho? Sí, son asimétricos. Este, por ejemplo, es para chicas altas, como Mónica, si quieres, póntelo. Y vienen todo asimétrico, Mónica, también la otra Mónica de ella, todo lo asimétrico viene. Entonces, a divertirse con mucha textura, recordando que prendas que tengan más texturas te generan más acceso y la gente va a querer acercarse a ti. Texturas o prendas que no tienen nada de textura, se vuelven más formales. Este trae un botón acá. Una vueltecita, acá está. Ah, es que, ¿dónde está el botón? Acá, acá, no le encontramos. Acá está el botón y aquí está, así. Ah, está increíble. Está increíble. Y ya, entonces, chicas muy altas pueden usar este tipo de suéteres con mucha textura y asimétricos. Y también combinación de colores. Exactamente, entonces, ¿con qué te lo pondrías? Pues con rojito, grisecito, verdecito. Café. Ah, es café. Ay, Dios. Gis, ese ya no sale, Javier. Ese ya no sale, ya vi muchos comentarios. Ese también me gusta. Y bueno, ¿qué sucede con las chicas que miden menos de 1,60? También podemos usar texturas. Aquí hay un ejemplo de esto. Es mucho más corto, sí se vale. Y este... Sí. Acá. Corre, corre. Ahí te mando mi representante del gremio. Mencioné una de mis medidas. Exactamente. Y además el color te va. ¿Qué colores vamos a usar, chavas? Vamos a usar colores súper vivos. ¿Meto la mano acá? Sí. Está muy bonito. Está precioso. Súper vivos, vibrantes, también para los hombres. Acá, Ana. Es que acá, y bracito va por acá. Por acá. Es como capintas. Oye, está padrísimo. Rojos, azules, violetas. Esta Navidad, esta temporada, viene muy, muy... Esto va así. Con muchos colores. Que no veo. Así. Sí, pues es como... Oye, pues de aquí soy, familia. Miren qué bonito, ¿no? Este color. Entonces, yo les sugiero que si te vas a poner algo así, bueno, que recojas tu cabello. Un colito, me hago una colita. Sí, una colita linda para que luzca muy bien el cuello y entonces no se vean así. Y los colores vivos, aunque la temporada... Súper. Es muy bellosa. Y luego que sí, ¿eh? Que nos vemos el próximo jueves y si tienes alguna pregunta o duda, arroba Gis Imagen. Me mandan un Twitter. Me mandan un Twitter y ahí yo les contesto y recuerden dar todos los días la mejor versión de ustedes. Muchas gracias, Gis. Anitta, vamos contigo. Muy bien.